El carácter poblacional de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 conduce a que las niñas y niños y adolescentes se constituyan en el centro y referente de la gestión. Es por esto que la finalidad de la política está orientada a contribuir a su desarrollo integral y su objetivo consiste en generar las condiciones que así lo permitan. Desde la perspectiva del desarrollo integral, niñas y niños y adolescentes son concebidos como seres holísticos con capacidades propias para ejercer sus derechos y conseguir las metas de realización que corresponden a un propósito que configurarse una vida propia, auténtica y con sentido personal, social, cultural e histórico. Entre los 6 y los 9 años hay una ampliación del escenario social y profundización en experiencias que ofrecen nuevas relaciones y escenarios que trascienden en el entorno del hogar. Entre los 10 y los 13 años se presenta un siguiente momento caracterizado por la experiencia de la pubertad en la que se agudizan trastornos biológicos, psicológicos y sociales y se profundiza del logro de la autonomía. En este momento prevalece el dilema entre sus intereses infantiles y sus nuevas expectativas. Entre los 14 y los 18 años ocurre un distanciamiento con las figuras parentales y de autoridad al tiempo que aumenta. La expresión de la singularidad, este momento está marcado por la búsqueda de la afirmación personal y social. Sistemas vivos que actúan como redes de vínculos y relaciones en constante proceso de autorregulación y desarrollo que tienen en cuenta los conflictos como inherentes y las crisis como oportunidades para potenciar sus capacidades y recursos. Se entiende a las comunidades como el conjunto de individuos diversos que se constituyen en un grupo social y con el que comparten en algún grado ciertos elementos en común tales como características, condiciones, intereses, territorio, cultura, lengua, creencias, entre otros, elementos en torno en los cuales las personas tienen la posibilidad de construir una identidad compartida y unas formas organizadas que bajo el principio de la solidaridad están al servicio del logro de propósitos comunes que buscan el bien colectivo o social. Las comunidades ofrecen a las niñas, niños y adolescentes oportunidades de interacción como el conocimiento, los valores, las normas y las estructuras de la sociedad con el patrimonio presente en su cultura, con las pautas de conducta, los mecanismos de regulación, las tradiciones y costumbres con los bienes y servicios disponibles y de una manera fundamental con la experiencia de participar en la configuración del bien. Busca asegurar las condiciones, posibilidades para que las niñas y los niños y adolescentes puedan construir y disfrutar de su vida con plena autonomía en el ejercicio de sus derechos y libertades. Estas atenciones tienen como referente los derechos, el proceso de desarrollo de las niñas y los niños y adolescentes, las realizaciones y los componentes de la atención integral definidos previamente a fin de garantizar que en su conjunto posibiliten la materialización de los derechos y la promoción del desarrollo de quienes se encuentran en la infancia y la adolescencia. La política nacional de infancia y adolescencia identifica a los entornos como aquellos escenarios en que los niños, las niñas y adolescentes viven, se desarrollan, transitan, edifican sus vidas, comparten y establecen vínculos y relaciones con la vida social, histórica, cultural y política de la sociedad, a la que pertenecen ya sea en las zonas rurales o urbanas. Bajo este entendimiento, las políticas definen seis entornos, hogar, educativo, espacio público, laboral, institucional y virtual. Los entornos se configuran por relaciones dinámicas y condiciones sociales, físicas, ambientales, culturales, políticas y económicas, alrededor de las cuales los individuos, las familias y comunidades conviven produciéndose una intensa y continua interacción y transformación entre ellos y los contextos que les rodean. Un imprescindible para que la atención integral pueda lograr su propósito llegando a los entornos es que los elementos del ambiente procuren las condiciones básicas de sanidad, infraestructura, movilidad y demás elementos que garanticen la vida y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Gracias. 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 Gracias.